¡Pan y cebolla! En fin, porque todavía no vas a comer. Escuchadme, antes de comer hay que saber qué estamos comiendo, ¿no? Vamos a comprobar si lo que tenemos delante es un buen pan. ¿Vosotros creéis que sabéis hacer eso? Yo no, te soy sincerísima. Bien. Hombre, este tiene buena pinta. Os propongo, os pido que pongamos los cinco sentidos en esto. Vamos a explicar cómo identificar un buen pan y empezamos por el tacto. Vamos a tocarlo. Es esponjositos, ¿verdad? Eso es importante. Como un pan normal, ¿no? Bueno, no, pero los panes lo son. Vamos allá porque este pan tiene algo que decirnos. Acercaos, vamos a escucharlo. Muy atentamente. Muy crujiente. Cruje, ¿verdad? Y eso es muy importante, que la corteza sea crujiente, que no se nos deshaga entre las manos. Y esto es lo que más me encanta. La vista. ¿Qué veis aquí? Oye, agujeritos. ¿Agujeritos? Son alveolos. ¿Qué significan esos alveolos? Pues que ese pan ha llevado consigo una buena fermentación. Y ahora, olé de este pan. Olé. A mí me llega, ¿eh? A ver. Pues a pan. A pan, a buen pan, claro. Porque no todos los panes tienen este aroma. No todos los panes huelen a pan. Solo los que han tenido, los que han reposado bien. Y después lo probamos. Sí, porque los panes buenos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!